Cecilia Romero indicó que aunque el reglamento señala que debe haber un debate entre aspirantes, afirmó que podría haber más de un encuentro, y se podrían aprovechar experiencias anteriores para dar cierta flexibilidad a la elección. Coincidimos con algunas propuestas de AMLO, Moreno Valle y el senador electo Rafael Moreno Valle acudió a la reunión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, PAN, donde de entrada rechazó acudir para su destape como aspirante a dirigir este instituto político. El exgobernador señaló que ante la mayoría numérica de Moreno en el Congreso de la Unión que enfrentará su partido, este debe ser una posición responsable y propositiva, pero consideró que hay temas en los que existen coincidencias con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como la disminución del IVA en la frontera, tema del que dijo, como futuro senador de la República me parece que es una bandera que el PAN ha venido enarbolando que votamos en contra en la reforma hacendaria de esa homologación del IVA, es una propuesta que tiene el presidente electo, creo que debemos acompañarlo. La política se trata también de buscar acuerdos y en ese sentido tenemos que presentarnos. Así recibieron panistas a Ricardo Anaya a pesar de las rencillas y los daims y directos protagonizados por algunos militantes del PAN en contra de Ricardo Anaya, este fue el recibimiento que le dieron en el Consejo Nacional del PAN Cecilia Romero propuesta para comisión que organizará elección interna a la expresidenta y diputada, Cecilia Romero fue propuesta para encabezar la comisión organizadora electoral, junto a, Gerardo Priego Tapia Javier Gándara Magaña Kenia López Rabadán Claudia Cano Rodríguez Alejandra Gutiérrez Héctor Jiménez Márquez Foto, Roberto Hernández en su cuenta de Twitter, Damián Cepeda indicó que DAVE inició la sesión ordinaria del Consejo Nacional del PAN fortaleceremos nuestro partido a través del diálogo y la reflexión. Se reúnen los 300 consejeros del PAN al lugar también arribaron los panistas Rufo Apel, Cecilia Romero y Gustavo Madero Muñoz así como Santiago Creel y Fernando Ávila, Juan Carlos Romero Hicks, Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle también asistieron todos con la responsabilidad de aprobar al comité ejecutivo y decidir el futuro de su partido, pero, ¿quiénes son los apuntados para dirigir al blanqueazul? Acá te lo contamos. Llega Ricardo Anaya al Consejo Nacional del PAN El candidato presidencial panista Ricardo Anaya Cortés reapareció públicamente a más de un mes de la derrota electoral ocurrida el 1 de julio, al dar inicio el Consejo Nacional del PAN, donde se elegirán a los siete miembros de la comisión electoral que será la encargada de emitir la convocatoria para renovar los órganos de dirección interna de este partido. A su llegada a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional Panista, Anaya destacó la relevancia de la reunión pues señaló que se trataba de analizar tanto errores como aciertos del proceso electoral para plantear un futuro brillante que le pueda servir a nuestro país, indicó. Yo vengo por supuesto en un ánimo constructivo, con enorme gratitud y por supuesto a escuchar. ¡Suscríbete al canal!